Música Hola a todos, hoy vamos a hacer un flan de almendras y vamos a necesitar 75 gramos de almendra molida 75 gramos de coco rallado 3 huevos 250 ml de leche y un bote pequeño de leche condensada y caramelo líquido Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser echar los huevos y batirlo Música Ahí tenemos uno Música 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 Dos Y tres Música Vale Se nos ha caído una cascarita y la vamos a coger con la cuchara raro es que no se me caiga una cascarita Fuera y aquí está la otra Y aquí está la otra Infilinos no, gracias Ay Cuanto más la quiero coger más se rompe Vamos Perfecto Ya está Y lo que hacemos batirlo 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 Cuando tengamos batido los huevos echaremos la almendra y el coco y la leche Música Vale Ya más o menos está y vamos a echar la almendra la movemos el coco Música 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 La leche Esto es un plan súper rápido de hacer Música Muy bien Música Y y por último la leche condensada Porcho Esta leche condensada no es ahora y fácil Pues tengo un pequeño problema Música A ver Música A ver Bueno Parece que nos vamos a decir Música Música Si no voy a tener que recurrir a alguien que me lo abra No Música Que fallo Desde cuando no hay Las latas ya son abre fácil En este siglo Música Bueno De este bote es grande Lo que haremos será echar la mitad de del bote Música Es que esta marca no la había gastado nunca Música Vamos a echar la mitad del bote Aproximadamente Ahí va Música Pero bueno Solucionado el tema Ahora se bate bien Se echa caramelo líquido En el molde Y lo pondremos al baño maría Al horno Hasta que se cuaje También se podría cocer al microondas Pero Como yo no No soy muy manita del microondas Lo vamos a hacer al horno Que me gusta más Si queréis Hacer el caramelo líquido Acordaros 5 cucharadas De De azúcar Lo ponéis al fuego Hasta que se disuelva Pero en este caso Vamos a utilizar Caramelo líquido Ya preparado ¿Veis? Ya lo tenemos Perfecto Ahora vamos a coger Y tiramos Música Música Cogemos el molde Ya le hemos echado El caramelo al molde Lo volvemos a Batir un poco Y lo echamos Música En el molde Música Perfecto Y ahora lo que podemos hacer También Es taparlo Y a ver Primero voy a poner Si puedo Si no Como siempre Recurrir a Bueno Un momentito Bueno Ya está en la bandeja Para ponerlo en el horno Que necesita de ayuda Pero vamos Ya está puesto Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser taparlo Se hará antes Y así evitaremos Que el agua Se filtre Dentro de Del flanco Eso me lo dijeron Hace unos días Una Una amiga Y creo que tiene Toda la razón del mundo También se suelen hacer En una carmañola Que en castellano No sé cómo se dice Después la averiguo Pero bueno Si se pone en una carmañola Cerrada Entonces se evita De que entre De que entre agua Así Y ahora le echaremos El agua Música Música Para meterlo en el horno Y que cuaje Lo tendremos Unos 20 minutos Aproximadamente Música Música Lo pondremos Por la mitad De agua Hasta la mitad Música 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 Y tengo una amiga Que me dijo Que me traería También Para hacer una receta De flan de café Flan de coco Música Música Estoy esperando Que me las deje Y de esa manera Las podré hacer Para vosotros también Y ahora Al horno Yo le he puesto A 180 arriba y abajo A ver que nos sale Bueno A ver Ya lo hemos sacado Del horno Vamos a retirar Esto ya ha cuajado Dejaremos que Que se enfríe Y después Lo desmoldaremos Música 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 Ya lo hemos desmoldado Y este es nuestro Nuestro flan Flan de almendras Espero que os haya gustado Y hasta la próxima receta Música Música